Hola gente de Nacional FM, no saben como que estoy muriéndome de calor, pero ustedes saben que estamos en el mes de febrero, mes que se caracteriza por los carnavales y el uso excesivo del agua. Angelito, ¿tú cuidas el agua, sí o no? Entonces vamos a preguntarle a las personas si de verdad están cuidando el agua. Amiguito, ¿cómo te llamas? No quieres salir en las grabaciones. Señora, buenas tardes, ¿cómo estás? Señora, ¿cómo cuida usted el agua en esta temporada de verano? ¿No se baña? No, sí, hay que bañarnos, pero con lo mínimo, pues. ¿Qué más hace para cuidar el agua, señorito? No dejar los caños abiertos ni permitir que las cañerías estén malogradas. Eso es lo que tiene que uno verificar, entonces le ponemos su estrellita a la señora por cuidar el agua. Amiga, ¿cómo estás? Dime, ¿tú cómo cuidas el agua en esta temporada de verano? Ah, cerrando los caños, cerrando en la que no se vaya el agua, porque se gasta. Al cepillarme los dientes, no uso tanto el agua, solo agarro un vaso y todo eso. Y también para ahorrar el agua, también no jugar al carnaval. Está muy bien, chica, muchísimas gracias, su estrellita, aplauso para la chica, por favor. ¿Juegas carnavales o no? No, yo no juego carnavales. ¿Tú sí juegas? ¿Y cómo cuidas el agua, entonces? ¿Tú sí cuidas el agua? Sí, ellos juegan con pistolitas en la calle, con botella de agua, así. La paran tirando. ¿Tú sí cuidas el agua? Sí. Señora, ¿cuál es el tip que usted le aconsejaría a las personas para cuidar el agua? Cerrar bien los caños, no dejar abiertos, porque hay necesidades para el pueblo, ¿no? ¿Cómo juegan los carnavales? Ah, no debe haber carnavales. A los que haya carnavales, hay que denunciarles. A ver, ¿en Chile cómo cuidan el agua? ¿Cómo quedamos el agua? Bueno, de donde yo vengo tenemos mucha agua, porque llueve mucho, entonces no sé si es como un problema muy arraigado de donde vengo, pero en general, no sé, ducharse con duchas más cortas o no dejar corriendo la llave. ¿Tú crees que los peruanos cuidan el agua? No, incluso están poniendo las piscinas con agua y todo eso para poder pasar ese verano que está insoportable, pero debemos cuidar el agua realmente, porque está pasando ya ciudades que ya no tienen agua. ¿De 0 a 20 qué nota le pones al peruano cuidando el agua? 0 a 9. Pero no, estamos jalados. Estamos jalados, yo también me incluyo. ¿Qué nota le podrías a los peruanos o tú crees que los peruanos cuidan el agua? Sin 0 le pondría un 5. Un 5, o sea, estamos jalados. Dicen que el detrás de la guerra mundial va a ser por el agua. Ya ves, imagínate, así que de ser consciente. Consciente, está consciente, puede dar opción. Sí, de hecho. Al irnos a dormir, ver todos los caños que estén completamente cerrados. También el regar el agua, no regar todos los días de repente. ¿Podría ser que tú eres uno de esos poquísimos peruanos que sí cuidan el agua y son conscientes de su uso? Sí, bueno, porque sí me han enseñado y bueno, sí lo hago, o sea, ya por costumbre. ¿Tú eres de esos peruanos que cuidan o no cuidan el agua? Que cuido. Entonces, ¿qué nota le ponemos? Yo le pongo 13. Pero todavía está aprobado, todavía está aprobado. ¿Podemos mejorar? Sí, de hecho. Tienes conciencia de cada ciudadano. Mañana más tarde, en el futuro, la guerra va a ser por el agua y no por la plata, la economía. Así es. Aparentemente los peruanos no tienen conciencia de cómo cuidar el agua, pero a la vez saben que deben de cuidar el agua. Así que, como no perdimos la fe para ir al Mundial Ruso 2018, pues tampoco perdamos la fe en que algún día el peruano cuide totalmente el agua. Así que ya sabes, tú, ponte a cuidar el agua. ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.